hola hola hermosas buenas noches como estaban por ese lado amigas espero todas se encuentren muy bien hoy es martes 16 de julio son las 8 50 aproximadamente yo me acabo de dar una bañadita ya lista para ir a dormir pero no me quería ir sin antes mostrarles cómo hago mi como preparo mi agua y mi agua para el siguiente día en la que tomo durante todo el día es un agua que me ayuda a controlar la presión es de mucho 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 ayuda este porque igual como nuestra amiga la el canal del mundo de lis ella también padece la presión espero y veas este vídeo amiga te deseo que te recupera muy pronto que si ves este este vídeo amiga que también puedes preparar esta agüita te va a caer muy bien y pues nada amigas dándole las gracias a todas aquellas que se suscribieron todas aquellas que se suscribieron amigas dándole las gracias que dios las bendiga que dios les regale pero muchísimas bendiciones y pues nada amigas y ahorita les voy a mostrar y pues vamos a preparar el agüita para hacer el agua que les estaba diciendo vamos a ocupar una piña dos botellitas de agua la mitad de un pepino y un limón amarillo este eso lo vamos a lavar y luego vamos a seguir lo vamos a lavar en esta ocasión y eso es lo que vamos a utilizar aquí ya están lavado todo en la mitad del pepino el limón y la piña la piña no la vamos a utilizar toda nomás van a ser unos pedacitos lo que necesitamos pero pues hay que lavarla toda y luego pues lo que ya no se ocupa hay que guardarlo en el refri ok vamos a partir el limón de esta forma de esta forma de esta forma y lo parten esta agua es muy 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 sencilla pero es de mucha ayuda le van a quedar exactamente así los pedacitos y los vamos a echar acá y pues eso sería en todo y esto lo ponemos aparte y de igual manera vamos a cortar el pepino esta cosa no enfoca bien ok siento que no está enfocando bien ok muy bueno lo cortamos ok si ya enfocó bien y igual el pepino con cascara y los echamos ahí y igual la que es la y la piña la pueden echar con toda y su cascara o sin la cascara es como ustedes prefieran y pero pues sería mejor con la cascara y lo vamos a cortar de esta de esta forma vamos a ver si cabe así y pues serían con dos pedazos y pues el resto igual lo pueden pelar y guardarlo en la refri y pues ya lo tienen ahí listo y pues a esto lo vamos a poner lo que es su botellita de y 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 listo amigas así les va a quedar y su agua si la desean preparar es bien sencillo de preparar y no más lleva lo que es este rodaja un limón entero en rodajas la mitad de un pepino en rodajas y lo que viene siendo una rodaja de piña y una rodaja de piña a la a la mitad partido por la mitad y 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